A sus 33 años de edad, Miguel Saba es el delantero mexicano más productivo de los últimos tiempos, con 52 goles en los últimos 7 torneos. Con pasado Chiva en sus inicios, el cancunense llegó al rebaño este clausura 2013, procedente del Morelia, con la misión de ser el hombre gol. Y habla en exclusiva con Score Final. Las cosas no han salido como realmente lo hemos querido, pero estamos trabajando muy fuerte. El cambio, siempre los cambios cuestan, pero son para bien, entonces el equipo se está adaptando poco a poco. Sé que mucha gente está desesperada por los resultados, pero bueno, lo importante es que el equipo va mostrando una cara. A lo mejor yo no soy la persona adecuada, porque pues nada más tuve poquitos días con el señor Banshee. Pero he notado al equipo mucho más alegría, mucho más entregado, mucho más trabajado y eso es importante. Creo que poco a poco cada quien empieza a recuperar su confianza, a recuperar su nivel. Es el inicio del torneo, también sabemos que nos estamos quedando muy atrás. Y el equipo ha mostrado una mejoría y este fin, este fin tendrá que mostrarse ya al 100%. ¿Por qué? Porque no podemos dejar ir puntos, el torneo está avanzando, los equipos están sumando y nosotros no nos podemos quedar atrás. Tengo años que no estaba aquí, no sé cómo se manejaba, pero bueno, obviamente él tendrá el contacto con la gente que tiene que tener el contacto, como el cuerpo técnico, parte de la directiva.